A ver Juancho, muéstrame los ojitos. Ojos, muéstrame los ojitos. Los ojitos, la nariz, la boca, boca, nariz, nariz, donde está, las orejas, esta es la nariz. ¿Y los ojos? Ojitos. ¿Cómo son los ojitos? Ay, eso, qué lindo. ¿Manos? ¿El papá dónde está? Papá. ¿Y mamá? Mamá. ¿Y María Camila? ¿En el pueblo? ¿En el pueblo? ¿En el pueblo? ¿En el pueblo? ¿Pueblo? ¿Y las botas? ¿Tus botas dónde están? Muéstrame las botas. Ahí. Mire. Mire las botas, los zapatos. ¿Y los ojos? Los ojitos. ¿Los ojitos cómo son? Ojitos, muñeco. Hazme ojitos. Ojitos. ¿Y la moto? ¿Auto? ¿Auto? Cinco, seis, siete. ¿Cuánto? Uno, dos. ¿Quieres bailar? Laysa, no. Laysa, no. Ale, shh. Laysa, no. Laysa, no. No, Laysa. Dile. No, Laysa. ¿Por qué, podrá? No, nalaysa. No, gracias. Laysa, no.